Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad y que me tiene piedad No, no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarte y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarte y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás No sé si sabes tú con el estúpido que estás Aún recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro mundo fui buscando Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho que en el barrio nuevo se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Vendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Haciéndome desprecios que me harían Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasé un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados Gracias.